Nosotros estuvimos abocados puntualmente a lo que es la realización de distintos operativos con vistas a lo que fue el acto lesionario del día domingo 22. En ese sentido podemos decir que durante la jornada de este día se llevó a cabo con total normalidad desde el inicio a 8 de la mañana hasta pasada la 18 hora porque nosotros continuamos siempre hasta que retiren todas las urnas de los distintos establecimientos educativos. Luego el paso siguiente es que la llevan al correo argentino y a posteriori pasa un camión del ejército argentino quien la retira en forma definitiva y la llevan a lo que es el correo central en la ciudad de Paraná. Así que todo el lapso que duró el operativo y del cual nosotros intervenimos puntualmente en la parte exterior de los establecimientos, se desarrolló con total normalidad tanto en las 6 escuelas de la ciudad de Crespo como así también en la escuela que se encuentra en Aldea San Rafael. Durante las PASO hubo una detención de un votante en esta oportunidad, nada. Nosotros, sí, como usted bien dijo, hubo una detención, teníamos el dato de que podríamos llegar a detener a otra persona pero bueno, no se presentó así que no pudimos lograr el objetivo. ¿Se dio con el recupero de una moto? Exactamente, como es de público conocimiento, semanas atrás en calle Los Andes, el barrio azul de esta ciudad un joven de 22 años denunció que durante la madrugada, y vamos a recordar, eran unos días que llovía en forma intermitente es que personas desconocidas le habían sustraído su motocicleta de color gris así que ante estas circunstancias es que el personal de investigaciones de esta comisaría realizó una intensa tarea investigativa a la cual dio sus frutos y durante el fin de semana nosotros nos comunicamos con el juez de garantía, el doctor Franchi quien en base a los datos recabados nos autorizó este allanamiento en una vivienda del barrio azul a pocas cuadras de donde se había realizado este hecho delictivo ahí nos encontramos con la sorpresa de que en esa casa y en el fondo un menor de edad, de 16 años estamos hablando, tenía un mini taller en el cual era evidente, en el cual, perdón, es evidente de que ahí realizan distinto desguases, creemos, de otras motocicletas que también han sido sustraídas así que todo esto forma parte de la tarea investigativa, nosotros nos comunicamos con el fiscal lo anoticiamos de esta cuestión y puntualmente en el lugar sí se logró secuestrar una motocicleta la cual ya estaba pintada de color negro la habían desguasado, la habían retirado lo que es el caño de escape, el volante, el velocímetro también el guardabarro trasero y otras partes como así también le habían limado tanto el cuadro como el motor sin lograr colocarle un nuevo cuadro de motor para así poder evadir los distintos operativos policiales que nosotros desarrollamos en esta ciudad y también mientras se estaba desarrollando el allanamiento es que entre distintos lugares en desuso podemos detectar la chapa patente de esta motocicleta si bien no podemos hacer la entrega de este rodado al damnificado por cuanto, como ya le dije, está limado el motor y el cuadro es evidente que estamos hablando ante la motocicleta de este joven así que paso seguido, nosotros vamos a hablar a criminalística de hecho ya está en trámite los peritos de esta dependencia policial quienes serán presentes para realizar un revenido químico y ahí salta el verdadero cuadro y motor y de ser como nosotros suponemos que es ahí sí le vamos a poder hacer entrega de este rodado y